Son una representación de 12.000 estudiantes que en Granma ascienden la colina de Perales o en busca de los conocimientos para ser profesionales. Hoy se efectúa el reinicio del curso presencial presidido por las máximas autoridades del territorio. Los estudiantes manifestaron que asumen el reto de la calidad en el aprendizaje, así como cumplir con las medidas higiénico-sanitarias con expectativas y compromisos llegan a las aulas. Fue mucha la espera y ya estábamos añorando este día del primer día de curso. Tenemos varias expectativas como prepararnos como profesionales. En el caso de mi carrera en medicina veterinaria tenemos mucho interés en aprender. Tenemos varias expectativas y varias misiones dependiendo de cómo vamos a enfrentar las agresiones que están de los enemigos hacia nosotros. Queremos insertar estudiantes, tenemos que insertar estudiantes en brigadas de respuesta rápida que tenemos creadas, donde vamos a hacer mítines de reafirmación revolucionaria, además de que los vamos a incluir en tareas de impacto como es la producción de alimentos, vamos a estar con el combate en las redes sociales. La comunidad universitaria, en medio de la pandemia, realizó diversas actividades que desarrollan sus capacidades. Federico Hernández Hernández, primer secretario del partido al intervenir, precisó. Reiniciar el curso escolar es reiniciar la vida, es reiniciar el desarrollo o continuar el desarrollo, es crecernos para el futuro. La Casa de Altos Estudios en Granma, el próximo 10 de diciembre, llega al 45 aniversario de su fundación, con 38 carreras en 6 facultades, por lo que se desarrolla un amplio plan de actividades. El escenario fue oportunidad para entregar atributos de la campaña al directivo partidista. Teresa Armesto, en directo.